La Tierra está girando más rápido. Nuestro planeta es un superorganismo vivo que confirma que la Tierra y la humanidad formamos una única entidad. La resonancia Schumann trata de explicarlo. Ya que los cambios a que se refiere la resonancia Schumann están afectando las relaciones humanas, los patrones de sueño, la habilidad corporal para regular nuestro sistema inmune y la percepción del tiempo. Estamos viviendo un proceso de iniciación que está preparándonos para aceptar cambios tremendos dentro de nuestro cuerpo. El físico alemán W.O. Schumann constató en 1952 que la Tierra está rodeada de un campo electromagnético poderoso y que se forma entre el suelo y la parte inferior de la ionósfera situada a unos 100 kilómetros por encima de nosotros. Ese campo posee una resonancia más o menos constante de alrededor de 7,83 pulsaciones por segundo. Schumann adujo que la Tierra es una cavidad resonante que emite ondas vibratorias que producen impulsos eléctricos magnéticos. El comportamiento del ser humano tendría mucho que ver con la elevación de esta frecuencia. Podemos asumir que la Tierra y la humanidad formamos una única entidad consolidada, por lo que según esta teoría los seres humanos poseemos la misma naturaleza y estamos envueltos por las mismas ondas resonantes que la Tierra. Este fenómeno supuestamente está causando cierto tipo de frecuencias vibratorias desconcertantes en la mayoría de los seres humanos. Existe abundante información sobre los cambios de vibración y lo que llaman el síndrome de la ascensión o síndrome del mutante, que emiten ondas vibratorias que actúan como un diapasón que resuena vibrando simultáneamente con la mente humana. Esta intensa energía no solo está causando problemas en las comunicaciones globales, sino que también afecta al espíritu del ser humano. Visto lo anterior, podemos seducir que constituimos entidades integrantes del cosmos. Somos la propia Tierra que tiene conciencia e inteligencia, aunque indudablemente aún nos falta mucho que aprender. Entonces, la pregunta del millón viene siendo, ¿cómo afecta este fenómeno al espíritu y a la conciencia del ser humano? Bueno, entonces, preguntémosle a las cartas cuál es el impacto de este movimiento y de este cambio en el planeta con el ser humano. Más bien con todos los habitantes de la Tierra, porque pues existen diferentes habitantes aquí. Cada uno es un ser en evolución. Las cartas están hablando que es el punto donde nosotros finalmente vamos a poder empezar a manifestar y a sanar cosas de generaciones o experiencias pasadas. Habla que es el momento donde las personas empiezan a conectar en un punto inconsciente con el planeta en el que habitan. Dice que no es solamente la Tierra el único ser que está cambiando, sino nosotros también. Bien, ¿y por qué? Porque ustedes no se han puesto a pensar algo que tiene mucho sentido. La Tierra, la conciencia de la Tierra, es también nuestra propia conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de ella. Así como un hijo es parte de uno, a pesar de que son dos entidades distintas, vienen siendo dos individuos que genéticamente son casi el mismo individuo. Entonces, nosotros debemos pensar en la Tierra no como algo separado, sino como una conciencia, una extensión de nosotros mismos. Lo que le pasa a la Tierra nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo mismo. Venimos de esa conciencia, somos parte de esa energía. Entonces, las cartas dicen que es un proceso de cambio que nos une y nos conecta uno al otro para que eventualmente nosotros podamos ser una extensión completamente separada y distinta. La Tierra también viene siendo parte de nuestro ser. Entonces, habla de que es un tiempo donde nosotros estamos aprendiendo a sanarla, sanar por las experiencias que hemos vivido. Estamos pasando por una, como le dice, un periodo de rejuvenecimiento con la Tierra. A la misma vez de que nosotros estamos volviéndonos frágiles y vulnerables, estamos también aprendiendo a sostener nuestra propia energía, nuestro propio campo energético y lo empezamos a aprender a trabajar. Entonces, recuerda que lo que le pasa al planeta te pasa a ti en un lado consciente o inconsciente. La muerte de su esposo murió por mano o comando de la propia familia. Y ahora, nuestra nueva sección, la carta del cuerno. Estos y muchos más son los espacios exclusivos de miembros VIP para interactuar mucho más cerca con la clarividente más famosa del mundo, de Serectavares. Solo lo verás aquí en nuestra familia VIP de nuestro canal. Únete ya. Te esperamos. Entonces, dice que volvemos al confinamiento porque vuelve. Dice que el sector de la salud, vamos a ver una cortina de humo. Pero aquí sale que Bitcoin no es nada estable ni se va a matar. Hola amigos, les saluda a su amiga Serectavares para invitarlos a todos ustedes para que se unan a mi nueva membresía de Sin Censura exclusivamente en mi canal de YouTube. Esta membresía te va a dar la oportunidad de que participes en los foros VIP, lecturas y charlas privadas. ¿Qué estás esperando? Únete ya y nos vemos en el foro VIP. Este contenido es exclusivo de Serectavares Clarividente y el altar místico INC. Reservados todos los derechos de autor, todo el contenido de esta obra se encuentra respaldado bajo la sección 107 de los Estados Unidos. Asimismo, la divulgación de este contenido actúa en conformidad con la sección 107 de la Ley de Derechos de Autor. Queda prohibida su descarga, distribución y difusión. Todo aquel que infrinja esta norma en todas las plataformas de Internet de la marca Serectavares Clarividente y el altar místico INC está sujeto a las disposiciones legales, procesales y judiciales de las leyes de los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!